Ay, ¿pero qué es todo esto? De chaldito por plata, harán lo que sea Pero Charitas es un negocio redondo Claro, por no decir que es la muerte Maldito atrasador Y a este vividor le salió fuerte competencia Pero es el ex ¿Ex? Uy, ya se armó la bronca ya Al fondo hay sitio Mañana a las 8 y 40 de la noche En América Es el estreno mundial de nuestro comercial ¡Yay!